A través de Polémica Guanajuato, ¿cómo se encuentran? Agencia Estatal de Noticias, soy Adolfo Manríquez Macías, ya terminó esta sesión de pleno, esta sesión ordinaria del 9 de junio del año 2022, aquí en la Casa Legislativa, ya terminó esta sesión, es la 1 de la tarde con 46 minutos, terminó hace un rato, se tocaron diferentes puntos que les voy a comentar, todos los van a poder ver a través de Polémica Guanajuato en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y también algunas cosas por ahí con YouTube, exhortan iluminar edificios para crear conciencia sobre importancia del tamiz neonatal, demandan mejores estrategias para atender el fenómeno delictivo, solicitan informe detallado sobre Guanajuato Lessing Service, piden se transmita por televisión las sesiones del Congreso del Estado, me parece muy interesante porque es importante que la población se entere acerca de las diferentes acciones legislativas que desarrollan los 36 diputados, las diferentes fuerzas políticas, al final del día, pues es la Casa Legislativa y es algo de interés para todos. Toda la población solicita se incorpora a efectados y a especialistas para atender el problema de las ladrilleras, piden se cumpla con las prestaciones laborales para policías, busca desmotivar la trata con fines de explotación sexual, pretende que se definan en ley qué son los actos sexuales, plantean que el presupuesto destinado a migrantes no pueda disminuirse, piden incrementar medidas preventivas contra la discriminación y muchos temas más, los cuales van a poder encontrar ahí en las plataformas que tenemos de polémica Guanajuato. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, termina esta sesión ordinaria, les invito para que se enteren como ciudadanos qué es lo que pasa aquí en la Cámara de Diputados, qué es lo que se discute generalmente, cuáles son los puntos de acuerdo los cuales se están debatiendo siempre en esta Casa Legislativa. Que la pasen muy bien, muchas gracias, que tengan excelente jueves.